Adiós Con mares de amargos llantos, o bellas de azote El fruto de tu inconstancia, este dolor incesante Que tu mariposa errante, ya va a ser Andere seré bebé, buscando ya a otro amante En otro lar es distante, en la carne más rico es Música Adiós te vuelvo a decir, adiós será para siempre Con mares de amargos llantos, o bellas de azote Música Infame fue tu querer, ni lo de mi sufrimiento Hace ahí con mi contento, al obviao mi nene Engaño fue tu promesa, engaño tu juramento Música 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 Dulce amor mío, que hay engaño En mis palabras, arte escondido, ñeyapú Aunque distante, mi gracielita, bella el sino De ti, cariño, y que a tu la muerte, bombo pido Adiós, graciela, agreste reina, mujer amada Cada agua seña, flor de la selva, may no me uní Si me espera, con el antaño, una mañana De la distancia, vendré a buscarte, seguir una a mí Ay, polina, moye, pe, con suelo me pone, eme Si hay contenedo y a eme, rojaro de you, baby Por cruzada, moye, pe, se la pelaron mis cuentos Dejen de ni en algún tiempo, de de you, baby Por hoy con la hermana, hoy con ese corazón Ay, polina, moye, pe, se la pelaron mis cuentos A mi promesa por a, que a tu siente hay cuata Pero que a tu amara cuata, lo jajaro tan deja Todo esto haces a ti, minuto ahora los días Ay, mero, iñe, ese mi va, doyo, jupe, iñe, na Ope, guito, iñe, esa, reime, ja, hola, se queda Paciencia ante, cobe, a pere, maje, pola, de lupa No hay cual cosa, hoy me pago a leer Dejen de ese verso Nemahe, ajeno, ay, ka, tu y po, se pe, bare, ney, no Cosé mora y ju, aromando ande Dejen yo minte Lastimosamente, y ya raye, pelan de mora y ju Hoy, mero, ica, tu eres como hoy, si esta es la segundo Cada, ica, tu no, te, que mi sabe, toro, mo, si, si Ya, pu, pare, i, pe, can, o, taja, ya, i, co, la, mo, peiza Ya, ve, a, i, te, ve, tanda, i, pori, ya, ve, se, u, pe, pe, ta, i Grigueña, pola, de tembalasca, simpática, buena Anina, problemare, mo, ita, pe, be, ja, ni, ande, yo, co E, po, ito, i, co, cosa, pro, i, vido, u, pe, vengo, y gusto Ariello del mundo, anga, i, ca, tu, ne, le, huele, co De Cielo a Llego a Acuña por Aité y gasto ungo suerte Da, i, me, mi, ne, i, pu, pere, ya, po, angu, a, pe, compasio Se, pa, la, razón, te, a, pa, primero, seguirá, primero De, ma, era, que, no, le, mo, tiripa, ma, co, se, cor, a, zon Pese, ma, ilumina Uyze, ajá, yo, a, las, camino, se, ma, edga Si, pa, es, ca, no, ya, mayu, pe, pa, lo pez Tenemos de calor que pez Y, cañado pola ön a sube enía, yo, cuí, no sé, yo, que Da, ave, kaik queda san Uy, ay, ka, la, letra, la, letra, pu, se, en. Se fue la PMA va a oye, juro se ve como irune porque hay cuan Upe ya hay juan, vaya a tovame y los corazones se mantengo me dejan Hoy me lo hago, no pendeja, vete, ve, oiko, amaje, oiko, ha Te imite, santo a mi piel, ya no te iba a ir hasta ser el Japón Amo a pensar pa' ma desconfía, amo, ayme pa' tu panderera, jayte Hay cua la seminta, ayme pa' upe y saca tu este ajanea de Isabel Da' ella, ella, bato, solo, solo, vacito, tala, ayme, ta' man de nivel Si el ángel uleva tu paja y se vende, ayme, ayte, pente, si hay meses Quebranto mío, encanto ajeno, hoy yo te llamo Astro del alba, joye y tesoro, pero vendo Nambas y chene, mi pobre vida, hoy ajo lo llanto Era hijo pa' ven y cuí pa' los de corazón Entre los astros hay una estrella que más se mira Hay po' la guía, pego a gendúa, se oñeno Ya vengo, peiza, entre las bellas, la más preciada De ese por abajo, a ni se para, ayme, moco Música Encanta que no mando a poder o llegar a escoba Se cato hay coa, pero hay juina, ve a ver Porque comprendo que las ansias mías son todo en vano Tanto te amo, Hakunibu, y no lo mereces Como quisiera que el dios del cielo me mire un rato A pe y mi larón me llevo a carita, jovete Y siendo dueño de tu encanto y de tu hechizo Seré el hijo de Ibaraitén, hijo Azapé Música 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 Pa' otro Entero, vente, y de hoyo, ay, juez, tengo, ay, cuay Derecer, ay, jujá, seco, peizante, a ver Ya seguí, que peizante, a mí, que ya llevejá Música Eta, ay, tengo, no, yo, ay, jujá, mañan de, yo, ay, este O, yo, ay, ju, sa, pe, ay, ten, te, ja, o, pe, yo, ño, be, que Ñande, yae, sa, pe, y sa, ñam, ve, as, no, yo, ay, jujá O, yo, ay, ju, a, co, ñandente, a mí, que ya llevejá Música Música Eta, ma, gemma, jazan Eta, guetería, jazan Namo, po, si, no, tu, pa, me, ja, o, ser, era Música Esta, le, gemma, do, pa, esta, guetería, to, pa, me O, man, que se, va, saca, me, ay, botaya, ye, ca Umi va poco hoy me Derejeja que te uvi Tera poco niembra segui Noi coirendeisalei Upe barego tu mi Roñato imita coano Yande ya yo hijo por abajo Upeis a que ya segui Música Música ¡Gracias! 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 No sé cómo estás necesitando No te No sé cómo estás Casi todas las partes Eso soy disfrutado La lluvia y me descansó Me pone en mi cama Música Tu peba deje a rogata de goza Jamo a dichosa con tu amor cariñoso Tu beba deje a rogata de goza Tu beba deje a rogata de goza La lluvia y me descanso Me pone en mi cama Consuelo ahora mi areco Ta tu imagen para siempre A la hora de mi muerte Ta yo pues mi selleje La lluvia y me cosé Otra prenda en mi vida Fuiste tu mi flor querida A ella y baite Música Me pone en mi Yo que te asegure Que va leina Hay un niño ahí Nace en maraca Me enviam de apura A esa se te mande el esco de mí y llevo tu paz Se penara a bajar, se mo pensaba a que mantene Baje y se coce a y cobe mi, vete a lo jesame Ni a pensar, vete a hacerlo bajar a un mismo Me coce vos tu limo mora, me coce a la pepe Esco y ahora, yo amamos de gente, vete a lo jesame Hoy me nera es tu pañan de llarandres a ocasebe A esa se te mande el esco de mi, vete a lo jesame A esa se te mande el esco de mi, vete a lo jesame Se con su ignorante, ni mora ere, yo cuara pepe Vete, ñe, 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 ñe Si su peje, al paren o me pe, igote de pop, amotubaho, ñe, 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 ñe Gracias por ver el video.